Pan de la Palabra Misal diario para el Pueblo de Dios Este es nuestro habitual Pan de la Palabra. Nos dejamos iluminar, guiar y orientar por el mensaje de salvación y de vida que nos ofrece el Señor día tras día en los textos sagrados de la liturgia de la Iglesia. Y en la primera lectura nos encontramos en el Segundo Libro de los Reyes en un contexto histórico bastante crítico. Sucede que el Imperio Asirio se hacía más fuerte cada vez y estaba conquistando todos los pequeños reinos de su entorno. Ya, de hecho, estaba por conquistar en el 722 más o menos, antes de Cristo, lo que quedaba en el Reino del Norte, digámoslo así, las diez tribus que formaban el Reino del Norte, con la caída de Samaría. Estaba también prácticamente a punto de conquistar el pequeño Reino de Judá. Allí es rey un hombre piadoso, Ezequías, que aunque tuvo algunas actitudes políticamente cuestionables en su momento, sin embargo, se deja guiar por su fe y ora a Dios en esa circunstancia para que el Señor proteja a la ciudad de Jerusalén y al pequeño Reino de Judá de la invasión que ya era prácticamente inminente por parte de los asirios. El profeta Isaías le hace saber al rey Ezequías que Dios escuchó su oración y que va a proteger a ese pequeño Reino en consideración de David, porque Judá era la tribu del rey David. Es una oportunidad para que nosotros recordemos la eficacia y el valor de la oración cuando se hace con fe. Una oración de gratuidad, de entrega, de abandono en Dios, no sólo esperando recibir favores, sino más bien agradeciendo y reconociendo la providencia y el amor suyo en nuestras vidas. El Evangelio de Mateo hoy nos da algunas claves muy prácticas y concretas de cómo vivir el cristianismo en lo diario, en lo cotidiano. No podemos nosotros corresponder mal por mal. No podemos nosotros seguir sembrando odios, rencores. Tenemos que representar una alternativa, la alternativa cristiana, frente a la mentalidad del mundo. Por eso Jesús invita a no desperdiciar las cosas santas, con un proverbio un poco fuerte, no echar las cosas santas a los perros, ni permitir que se desgaste, que se malbarate, que se desperdicie aquello que es santo, que es la gracia de Dios. Y por eso se invita también a entrar por la puerta estrecha, a no escoger lo fácil, sino lo que Dios quiere, aunque cueste esfuerzo y sacrificio. El camino de la voluntad de Dios es la puerta estrecha por la que siempre debemos entrar. Que el Señor nos dé entonces un discernimiento constante a la luz del Espíritu Santo para entender, interpretar y sobre todo vivir conforme a su voluntad. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com